Hola, muy buenas. Argentona 1, Torello 2. Pese a que el resultado, lógicamente, dice lo contrario, para nosotros fue, si no el mejor, uno de los mejores partidos que hemos hecho esta temporada, teniendo el control del juego y ocasiones suficientes como para llevárnoslo, pero en el que se lo llevaron ellos porque fueron bastante más efectivos de cara a portería. El partido empezó con un Torello que, igual que nosotros, quería tener el balón, pero que lo tenía de una manera muy estéril, sin generarnos prácticamente peligro, mientras que cuando la teníamos nosotros conseguíamos acercarnos a la portería rival con mucha facilidad y generando muchísima sensación de peligro, pese a que no estuvimos acertados de cara a puerta, sumando el grandísimo partido que hizo su portero, parando incluso un penalti en la segunda parte. Aún así, en una de las primeras veces que Torello consiguió llegar con algo de peligro a tres cuartos de campo, consiguieron adelantarse y no solo eso, sino que poco antes del descanso lograron marcar el segundo, que ya nos puso el partido muy cuesta arriba. La segunda parte, aunque nuestro nivel de juego bajó un poco, y de hecho lo intentamos con más corazón que cabeza, tuvimos ocasiones de sobras como para igualar e incluso ganar el partido, como por ejemplo el ya comentado penalti, e incluso un gol anulado a Albert por una mano muy dudosa. Pese a que el gol no llegaba, seguimos intentándolo hasta el final, que como he comentado otras veces, es lo que se le pide a los jugadores, y prueba de ello fue el gol que conseguimos marcar prácticamente en el último minuto, en una gran acción de Christian, pero que ya fue demasiado tarde para que pudiéramos llevarnos algo. Así pues, felicitar a Torello, que fue un grandísimo rival, y por nuestra parte a levantarnos y pensar ya en el partido del sábado frente a Malgrat, que sabemos que vienen en una muy buena dinámica y que será muy muy complicado. Un abrazo.